¿Para qué nos sirve si no lo saben ni reír? ¿Para qué nos sirve si no lo saben ni cantar? No podremos cambiarlos, mejor que no existan más ¿Para qué nos sirve si no lo saben ni cantar? ¿Para qué nos sirve si no lo saben ni cantar? No podremos cambiarlos, mejor que no existan más No podremos cambiarlos, mejor que no existan más ¿Para qué nos sirve si no lo saben ni cantar? No podremos cambiarlos, mejor que no existan más